Hola señores, acá está un partido durísimo que va a arrancar aquí con la batida de Erika. Erika se va a enfrentar al vuelo contra Paola. Aquí está Erika acompañando a Clavijo, el colocador. Está aquí luchando con el Zapatón también que está el servidor y parece que le está fallando la fuerza a Zapatón. Al otro lado tenemos a Aldaz. A Colón, a Paola. Colón y Paola son los integrantes de este equipo. Como si puede sortear este duro reto el equipo de Yaku. Alias Yaku, Clavijo, alias Yaku. Ahí está alzando la bola, manda un globo, ahí está defendiendo bien Erika. Se viene la pelota para don Yaku, manda atrás. No vuelve la que viene es Erika, a ver si remata Erika. Ya lo vio bonito y le mandó un bombazo letal, señores, para ponerse 2 a 0 el equipo de Aldaz arriba. En la batida. Ahí se viene el doctor Yaku, adelante, salva mal ahí. La pasada adelante la devuelve muy mal Aldaz. Cambio, 0-2 el partido. Un gran enfrentamiento entre dos grandes voladoras como son Erika y Paola. Se queda el bate don Yaku, cambio señores. Ahí viene la batida. Está topando la bola Zapatón. Ahí se viene la bola, pero topa mal Aldaz. Cambio, señores, ahí sigue el marcador, 0-2. Para ver si no desperdician la batida. La batida de Yaku, cortita. Ahí agacha bien Paola. Le sirve como puede Colón. Zapatón devuelve la bola. Casi lo quiera, pero le perdona el juez ahí al Aldaz. Recepta bien Erika. El servicio de Zapatón lo manda al fondo. Yaku pasó, Colón le daba muy adentro. A ver si Zapatón está sirviendo bien Zapatón. Muy bien Zapatón, pero la manda afuera Yaku. Cambio, cambio. Ahí se viene la entrada. Está Erika muy bien Salva, Aldaz, adelante. Se vuelve Yaku. Manda al fondo. Otra vez Paola viene y se preocupa Yaku. Se quedó Paola ahora. Ahora sí falló cambio. Se movida arranca el partido. Cuidado. Está entrando. Le da muy adentro. Viene la entrada. Ahí está. La bomba la toma Yaku. Ahora Erika también lo manda atrás para que no vuelva mal la bola, dice el juez. Y otra vez cambio. Batida ahora. Está tomando el balón para que descabece y la devuelve Colón. Se quedaron otra vez. Cambio y cambio, señores. No se mueve el marcador. Dos por cero. Sigue arriba. Aldaz. Aquí se viene el bate de Paola. Le pega a Paulita. Ahí está llegando Erika. Le da mal. Zapatón. Intenta acomodar. La pasa nomás Yaku. Le va a carazo. Vuelve a medio. Erika que se la cruza. Y la devuelve. Perfecto. Lo forza Yaku. Pasa de espalda. Ahora viene Paola al fondo. Bien. Corrió Paola. Esta vez la vemos mejor. Mala bola. Le pitan y cambio. Perdón. Tres por cero. Se va arriba Aldaz. Ahora Paola. Ahí está. Quedada ahí de Aldaz. Cambio para Erika otra vez. Se va afuera. Pero qué hizo Yaku. Así no puede hacer puntos. Viene la batida. Alza la bola. Manda largo. Bien. Está llegando ahí. Don Yaku Pérez. Le mete globo. Paola al fondo. Lo ayuda. Pasa Colón. Un regalito para Erika. A ver si esto lo aprovecha Yaku. El descabeza. Es bueno. Sí señor. Cambie. Cambie. Este partido. Está peleadísimo. No ha hecho puntos el equipo de Yaku. Cero tres. Le va pegando Erika. Alza el balón. Colón. Saltó. Le vira el palo. Muy bien. Ahí está Yaku. Alza la bola. Lo tiene atrás. Viene Paola. Le busca Zapatón. Zapatón que la cruza de primera. La devuelve de raqueta. Paola. A ver si no le cuesta eso. Salva Paola. Y ahora viene el globito. Se defiende Yaku. Y se quebró Zapatón por acá. Cambio señores. Viene la batida. Muy bajito. Le da. La regala. La pasó. La eleva Yaku. Entra de nuevo Aldaz. El descabeza. Lo va tomando Yaku. Al fondo. Ahí viene Paola. Lo tiene a mal traer acá Yaku. Ahora también se viene Erika. Descabeza. Se abre bien ahí. Colón lo tomó. Pasó. Salva el Zapatón. Ese centro corto. Sacrañada. Y le devuelve Yaku. No vale la del Colón. La pasada. Cambio. Toma el balón. Viene la batida. La topa mal. Y casi la coloca ahí. Aún topando mal. Colón se avivó señores. Y les mató. 4-0. Convertir un solo punto. El equipo de Yaku. Y se pone mal. Prega ahora. La batida con Yaku. Vaya Erika dice. Le alza a Zapatón. Al medio. Qué bien Erika con el remate. Muy bien. Ahí cruzándole al poste. Lo agarraron a Zapatón. Y ahora de... Aldaz. Entra Erika otra vez. Lo manda a fondo. Ahora la que viene a rematar es Paola. Puño de Erika. Sigue el Zapatón. Bien, está salvada la bola. Lo buscan a la esquina. Bien. Responde Paola. Se corre a su esquina. Le mandan globo otra vez. A Yaku. Erika. La suelta. Agachó y salió Aldaz. La brincada al medio. Zapatón no puede. 5-0 señores. Ya está el partido. Y en la batida. Ahí se va. Viene Zapatón. Se arribó. Y está Zapatón por fin. Y él mismo quiere batir. Cuidado. Se complicaba ahí. La pasa Yaku. Sigue Colón. Al medio. Le eleva Zapatón. Sirve Erika. Viene Yaku. La suelta. Y no pasa nada. Le sirven ahora a la otra esquina. La mataron a Erika. Cambio señores. ¡Caldaz! Aldaz. Cambio. Le pegó Yaku. Llega Paola. Sirve como puede Colón. Manda un centro largo. Salva Yaku. Con la justita. Le eleva Zapatón. Erika intenta descabezarlo. Y Colón como es alto. No se deja. Le buscan a Erika. Bien. Ahí devuelve la bola. Salta Yaku al fondo. Vuelve Paola. No logra convertir. Es una lucha constante entrando a las mujeres. Y se va mal a Paola. El primer puntito para Yaku. Uno cinco. Llegó un puntito. Llegó. Viene el bate. Ahí viene a pasar Paola. ¡Cuidado Colón! ¡Cuidado Colón! Payola devuelve el zapatón. Pero no le da con fuerza. Aprovecha Aldaz para colocarla adelante. No salvó bien. Ahí sigue la bola. Pasó Erika. Llegó Paola. Bien salvada. Adentro le dan. Yaku que se estira con todo. Sigue zapatón. La está matando. Esa bola no pasó. Cambio. Aldaz. Cinco un. Está el partido. Partida cortita. Se le pasó. Y convierte el cambio Erika. Latino. Esa pasada. El doctor Yaku. Alza la bola. Colón. Le vira al palo. Llegó bien. No, 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 no. Se le fue al otro lado la bola. De Aldaz. Se abre el zapatón. Le da bien a Paola. A Erika. Al medio. Se agachan. Sigue Paola. Ya está pasado. Y se quedó Yaku. Punto para Aldaz. Seis a uno. La suelta Paola. Atento que salta Aldaz. Y lo matan. Siete uno. Se va arriba Aldaz. Un fracaso hasta el momento el equipo de zapatón. Partida de Aldaz. Siete uno. No se pone bien arriba. Daba un poquito. Al principio parejo. Otra vez zapatón. Aprovecha. Con la cañada. Cambia su. Colón. Yaku. Casi lo coge. Sí señor. La agarró. La topó. Pero mal. Punto. Dos a siete. Se viene el bate. Ahí viene él. La suelta. Sacó Yaku. A ver si viene Erika. Ya la logró pasar por lo menos. La regala Paola. Tiene que aprovechar. Zapatón. Le caña y no convierte. Y le puede costar esto a Zapatón. Pero se viene Yaku. Al fondo. Manda Zapatón. Salva. Paola muy bien. Al medio. Regalito para Yaku. La vuelve a pasar. Zapatón se emocionó pasando. Y ahora le pueden agarrar. No regala. Otra vez. La manda hacia atrás. No hay nada. Pasa nomás al Daz. De talón. Le sirven a Yaku. De raqueta. Ahí la alcanzó a topar. Bien. Están sacándose el aire también. El equipo de Paola. Está llegando ahora. Zapatón. Lo buscan a Colón. Lo hacen agachar. Solo pasa. Erika. Qué bien. La salvada de Erika. No hay nada todavía. Salta al Daz. Al fondo. Ahora sí les mataron señores. Batida de Aldaz. Se viene bien Paola. Erika con la batida. Al medio. Llega Aldaz. La pasó. Va a cañar. No. Le sirvió. Parecía que ya cañaba. Aldaz se ha quedado volando. Viene Paola a colocar. Y lo mató señores. Una vez más. Paola convierte. Ocho a dos ahora. Balón con Yaku. Llega al fondo. Tiene que entrar Erika. Rematar. La suelta a Erika. Se le pasa al Daz. La domina. Zapatón se pasó. Por acá Aldaz. Se pasó. Cambio. Bate. Paola que responde al fondo. Alza como puede Colón. Al medio. Qué mal Yaku. Qué hizo. Le pegó horrible. Miren la batida de Aldaz. Yaku que llega. Y tiene que rematar Erika. Pero le da las manos de Colón. Salta al Daz. Al media le sale esa bombita. Ya está cansado Yaku parece. Agacha al Daz. Se le pasó. Zapatón saca horrible. La logra pasar Erika. Ahí adelante mismo está. La sirve. Se sacrifica Erika salvando todo. A dónde se va el zapatón. Casi se choca. La sirve para Yaku. Manda globo. Paola. Al medio. Bien. Regresa Erika. Ahí lo tiene atrás. Bien. Juega nomás. Está bien defendida esa bola. La suelta Colón. Otro globo. No hay efectividad en Yaku. Viene ahora Paola. Lo busca adelante y lo mató. Qué bien Paola. Está rematando muy bien. Nueve dos. El partido se viene el bate. Llega Erika. Ella misma va a entrar a rematar. Le manda globo. Y no hay nada. Otra vez Paola. Lo intenta descabezar a zapatón. Saca como puede. Pasa nomás Yaku. Ahí está. Viniéndose nuevamente al DAS para convertir el 10. Sí señor. Bien tirada adelante. 10 al 2 ya. Aunque no ha sido tan rápido el 15. No ha podido hacer puntos Yaku. La pasa zapatón. La llega bien Colón. Puede convertir al DAS. La devuelve zapatón. Agacha Colón. Cayéndose la logra pasar. Y Erika. Cuidado. La toman para que pase Yaku. Y Yaku casi le coloca. Qué buena jugada. Y termina ahí nomás señores. Bate y sale. Colón al DAS. Aquí se viene la entrada de Erika. Llegó, llegó y los mató. Termino señores. Hasta ahí nomás. 12 a 2 ha ganado el equipo de Aldán. Y de Paola. Y de Colón también. Primera vez que gana. Es una gallinita criolla. Muy suave. Sí. Se la pela con agua tibia nomás. Primera vez creo que gana Colón. Está contento amigo. Vamos a ver qué pasa en el segundo. Con el segundo 15. Punto de batida. Lo cogieron mal para Aldar. 1-0 arriba Yaku. Miren la batida. La está tomando la bola Colón. A servir. Al medio. Zapatón le eleva. Muy atrás. Le manda ahí a Erika que no logra atinar el servicio. Y aún así colocó. Colocó Yaku el segundo. 2-0. De Yaku. Atento que lo toma Paola. A rematar bien el DAS. No se deja ahí Zapatón. La da bien ahí para Erika esta vez. Muy adentro le dan. Solo manda Globo. Se viene Paola al fondo. Responde bien Erika. A ver si convierte el punto. Es importante. Seguir haciendo puntos. La domina mal Paola. Falló ahí. 3-0 arriba Yaku. Se queda Paola. Se queda muy bajito le dieron. Pero Yaku se recupera el segundo 15. En el bate. Cuidado. Se quedó otra vez en el bate. Y 5-0 Yaku rapidito se va. A ver lo que está pasando en este segundo 15. En la alzada. Atento que no pudo Zapatón seguir. Y el cambio. Primera vez viene en el segundo 15. Para el equipo de al DAS. Pasando por acá. Lo vemos lesionado al Dr. Yaku. Está con una molestia en la pierna acá Yaku. No se puede retirar. Dicen. No le aceptan la abierta. Porque están con un 15 adentro. Tienen que seguir jugando. A ver si el Dr. Yaku se puede reponer. No lo vemos bien. Entra como puede. Juegue. Dice. La devuelve Yaku y convierte señores. Yaku vemos si se puede recuperar de esa dolencia. Que dice que le aqueja. Salta al fondo. Bien se defiende Erika. Alza el Zapatón. La pasa Yaku. Cuidado. Pasa Nomadi. Zapatón. Parecía que iba a cañar. Pero es Erika la que lo hace. 6-1. La batida. Atento que se viene el salto al fondo. Bien. Llegó ahí Yaku. A ver si así lesionado puede colocar. La tumba. Juegue. Dice. Juegue. Dice el juez. La pasó Zapatón. Muy bien Zapatón. 7-1. 7-1. Así lesionado. Pagan de bola. Dice mejor. Se cabrió. Paola se cabrió señores. Y el paga de bola Yaku Pérez. 7-1. Las ganas de jugar. Pudieron ganar Erika. Se recuperaron el segundo 15. Y se salvó Erika. Amigos. Gracias. Gracias. Así fue el enfrentamiento entre Paola y Erika. Esta tarde. Muchas gracias amigos. Su amigo Bayron Eduardo acá. Desde El Federico. Trayendo como siempre las emociones del impacted y por supuesto la imitación amable para su Rubíse. Gracias amigos. Nos ayuda mucho con su sesión y el lágrimas. Saludos mesiones. 7-9. 8-10. 9-10. 3-10.